Julio César Correa Valdés, conocido con el alias de Julio Fierro, fue el segundo novio de la modelo Natalia París y fue amor a primera vista. Pocos meses después de haber comenzado su relación, Natalia se enteró de que estaba embarazada. Esta noticia los llenó de alegría, pues estaban muy enamorados. La pareja decidió radicarse en Miami para que su hija naciera en los Estados Unidos y así fue. Mariana llegó a sus vidas en el año 2000 y, muy pronto, Natalia consiguió trabajo como modelo en una agencia de esa ciudad. Todo marchaba muy bien en el ámbito familiar y laboral. Tiempo después, su novio le dijo que debían regresar a Colombia y, aunque ella no estaba muy convencida de hacerlo, pues tenía un mal presentimiento, aceptó. En agosto de 2001, pocos meses después de su llegada a Medellín, su novio desapareció y fue dado de baja en un ajuste de cuentas por su vinculación con los carteles.